TRIBzić SEGUIDO Se por lado de Pwh Mejor te Mato Mejor tu sabes queż es background negro Jejejejejejejejejeje M**ta de p**ta IYAH IYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYLAYAY AY LA CONCHA P apartment deربرفifififififade estoy flaquito Soy gordo! Ah soy G medication soy g «gc***co», soy K 창 espectri abandonar QUE YO SOY HULL QUE NEGRO MADAFUG vamos pelea por favor que si no te matare canss con mis propias manos ca1 te co1 Come on, asshole, then fight! Pfff ¿Por qué? Resignado Jajaja Si me botas, te mate Esa madre No entiendes Si me botas, te entiendes No entiendes De un pibetazo No entiendes Pfff ¿Qué? Pfff Toma, sigue Sigue, 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 sigue Nos sigue, nos quiere matar, Inletil Córrete ¡Que te mate Cati! ¡Que te mate Cati! Me voy volando Me voy volando Igual ¡Que te mate Cati! ¡Que te mate Cati! Mejor, mejor tu muérete antes que yo Pasaré por debajo Pasaré por debajo de aquí De aquí Salto Si No, no, no No, 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 no te voy a flotar ¡Lárgate! 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 ¡Pfff esta perra esa perra jajaja esta perra pégale jajajajaja esta mal oye a mi tambien me ha aguantado como que me tiene y esto no lame mi nuevo porque no te he puesto te lo he dicho jajajajajajajajajajajajajajajajajaja es la misma morida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!